de perdón de los sistemas de ecuaciones que entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro último método nos vamos al módulo estamos ya en los últimos temas nosotros ya habíamos visto la semana pasada lo que era el método de eliminación por igualación verdad que era el que ya habíamos visto y aquí estaban los ejemplos ahora nos quedaba haciendo falta el método de sustitución ya nosotros también lo habíamos visto y módulo en mano para estar claros con respecto a lo que habíamos visto el primer método de taller 13 y taller 14 ahora vamos a ver hoy lo que es el taller número 15 que era el único método que nos hacía falta 13 y 14 fueron los que ya vimos con anterioridad la clase perdón la clase anterior a la semana pasada ya que la semana pasada estuvimos viendo fue lo que era la auto evaluación y la co evaluación que íbamos entonces ahora sí a nuestro último método un material pequeño para trabajar y sencillo ok estamos entonces en el método de reducción que sería el último nos dice que el método de reducción consiste en operar con las ecuaciones como por ejemplo sumar o restar en ambas ecuaciones de modo que una de las incógnitas desaparezca así obtenemos una ecuación con una sola incógnita allí tenemos un ejemplo de dos ecuaciones y vamos a ver cómo es que se trabaja este método lo primero ayer tenemos los pasos enumerados lo primero debemos escoger una incógnita eliminar yo escogí la incógnita y por qué razón porque sus coeficientes son menos uno en la primera ecuación y uno en la segunda o sea aquí me fijé preferiblemente lo tomó en cuenta a veces cuando tienen el mismo coeficiente o sea el mismo valor aquí en la parte de adelante o tienen signos contrarios yo me yo por escoger de esa forma mis ecuaciones para ver si así es más sencillo ok y de signos contrarios sumaremos las ecuaciones para que desaparezca la incógnita ok dice que vamos a sumar las ecuaciones para eliminar la y nuestra primera ecuación nuestra segunda ecuación sumamos directamente por qué razón aquí no había que multiplicar ni dividir por nadie por qué porque mi y en una ecuación era positiva y en la otra era negativa yo agarro las colocó uno debajo de otra y procedo a aplicar ley de los signos x más 2 x serían 3 x menos y y más y recordemos que es menos 1 más 1 y eso se va a cancelar luego tenemos entonces tenemos entonces 2 y 19 tienen signos iguales los signos iguales se suman 2 más 19 21 de allí ahora esta x dice debemos resolver la ecuación obtenida que significa resolver dejar a nuestra x solita este 3 como él está en la parte de adelante de la x significa que él está multiplicando para poderlo quitar yo tengo que ponerlo a él en el otro lado o sea en el término independiente o en el miembro derecho tengo que poner entonces mi valor con la operación contraria el 3 como quien dice estaba multiplicando debe pasar dividiendo 21 entre 3 7 tenemos entonces que nuestra x en nuestro problema vale 7 ahora el siguiente paso dice calculamos las la otra incógnita sustituyendo que vamos a hacer vamos a sustituir en nuestra incógnita en cualquiera de las dos ecuaciones originales que me dieron yo voy a sustituir mi x por el valor de 7 ok yo escogí aquí en la primera ecuación en la primera ecuación era x menos y igual a 2 sustituyó x x vale 7 7 menos y igual a 2 lleva a ser igual a 2 menos 7 y me quedaría entonces que menos y es igual a menos 5 divido porque la y debe quedar positiva menos y entre menos 1 eso daría y y menos 5 entre menos 1 eso daría 5 positivo entonces ya tengo mis dos ecuaciones x vale 7 y y vale 5 algo que debemos tener en cuenta si ninguna de las dos incógnitas tiene el mismo coeficiente podemos multiplicar cada ecuación por el número distinto de 0 recuerden nunca podemos multiplicar por 0 que sea necesario para conseguirlo veamos aquí otro ejemplo la situación que nos explican en la nota anterior tenemos los pasos aquí están copiados los pasos los cuatro los cinco pasos están copiados comenzamos nuestro sistema dice 2x más 3y igual a 20 aquí tenemos nuestra primera ecuación nuestra segunda ecuación dice x menos 2y igual a 3 me fijo aquí yo tengo que mi equis vale 12 x aquí y acá tengo x sola para poder cancelar 2 x que número yo debo sumarle a 2 x para que me de cero que número yo debo agarrar para que 2 x me de cero debo quitarle 2 x de cero yo debo quitarle 2 x pero yo no tengo 2 x en la ecuación número 2 yo tengo x solita que voy a hacer voy a multiplicar multiplicar entonces por menos 2 yo voy a multiplicar pero no solo la x sino la y y el 3 de la segunda ecuación aquí está dice multiplico la ecuación 2 por menos 2 aquí está mi ecuación 2 y cuando yo la multiplico la loco aquí y comienzo menos 2 por x menos 2 x menos por menos más 2 por 2 y es 4 y y menos 2 por 3 menos por más menos y 2 por 3 6 ahora tenemos nuestra ecuación número 2 ahora esta ecuación de aquí que decía número 2 no va a ser mi ecuación número 2 va a ser esta que voy a hacer ahora dice que voy a sumar ambas ecuaciones el segundo paso mi primera ecuación aquí está la que decía ecuación número 1 ahora la ecuación número 2 que yo encontré ahora resto aquí 2 x le quito 2 x da cero 3 y 4 positivo se van a sumar 3 más 4 7 y 20 le quito 6 me quedan 14 me quedo entonces 7 y igual a 14 el 7 estaba multiplicando pasa dividiendo 14 entre 7 cuánto nos da 2 nos dio que ya vale 2 que voy a hacer voy a reemplazar puede ser en mi primera ecuación o en mi segunda ecuación yo escogí para reemplazar la ecuación que estaba aquí original recuerda que se reemplaza ahora en la original x menos 2 y reemplazo x no 2 y vale 2 que era lo que encontré aquí x va a ser menos 2 por 2 2 por 2 4 x menos 4 va a ser igual a 3 x y paso ese 3 perdón ese 4 estaba negativo ahora va a ser positivo x va a ser igual a 3 más 4 y 3 más 4 cuánto es 7 tenemos entonces ya nuestras dos ecuaciones nuestras dos incógnitas como quien dice las encontramos lo que yo no conocía ya lo sé x vale 7 y y vale 2 y esa sería mi solución del sistema tienes alguna pregunta hasta el momento allí cadir hasta el momento entendí un poquito pero recuerda que para entender toca ver practicar y escribir todo o sea lo que puedes hacer es ir escribiendo en un cuadernito aquí profe ajá sí es que por eso porque para poder entender nos toca escribir y varias veces hasta lograr entender qué es lo que estamos haciendo ya que aquí contamos con poco tiempo pero siempre tratamos de dar todo detalladamente cosa que cuando tú puedas entras ver la grabación ver los ejemplos y allí puedas trabajar ok veamos aquí un tercer ejemplo tengo una ecuación dice aquí 6 x menos 5 y es igual a menos 9 y 4 x más 3 y es igual a 13 recuerda que te había dicho que una de las formas de escoger cual incógnita debo eliminar primero es fijarme en los signos aquí yo me fijo que mi y en la primera ecuación es negativa y en la segunda es positiva positiva entonces qué pasa ahora arriba vale 5 y abajo vale 3 que hoy número yo voy a encontrar solución multiplico arriba por 3 y abajo por 5 acá me hubiese tocado si decidía que trabajar la x como las dos eran positiva una la iba a tener que multiplicar por un positivo y la otra por un negativo 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 entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por 3 6 por 3 18 5 por 3 15 y 9 por 3 27 mira que los signos igualitos ahora vamos con la segunda por 5 5 por 4 20 5 por 3 15 y 13 por 5 65 ya multiplique mis ecuaciones ahora tuve que multiplicar las 2 que vamos a hacer ahora ahora vamos a sumar esas ecuaciones ahora vamos a sumar esas ecuaciones 18 más 20 38 15 y positiva y 15 y negativas se van a cancelar 65 menos 27 38 el 38 x es igual a 38 este 38 está multiplicando va a pasar dividiendo 38 entre 38 entre 38 1 encontré que x vale 1 ahora dice que debo hallar el valor de y yo puedo escoger cualquiera de las dos ecuaciones ecuaciones originales agarré la segunda 4 x más 3 y es igual a 13 aquí está reemplazo mi valor de x que encontré que era 1 4 por 1 más 3 y es igual a 13 4 por 1 4 más 3 y igual a 13 3 y al 4 estaba sumando pasa 2 4 3 y igual a 13 3 y igual a 13 y 3 que estaba aquí esta multiplicando va a pasar dividiendo 9 entre 3 a 3 y tengo entonces mi solución, que X vale 1 y Y vale 3, ¿ok? Pregunto, ¿es un tema difícil o es cuestión de ser bastante observador con lo que tengo que hacer? El primer paso es el que me define todo mi problema, saber por quién debo multiplicar, ¿ok? Aquí hay una serie de videos, hay 2, 4, 6 videos como apoyo para trabajar, ¿ok? Yo igual vuelvo a enviar la presentación al grupo de WhatsApp, igual estará en la página de lo que es la plataforma Caroline, que es la plataforma que utilizamos nosotros. Allí entonces estará todo lo que deben hacer, recuerden entonces, nosotros tenemos clase el próximo sábado, pero no la vamos a dar porque va a ser el examen final que va a ser entonces el domingo. ¿Cómo se llama, profe, el tema? El tema es el método de reducción, sistema de ecuaciones por el método de reducción. Ese es el último, el taller 15. Toda la presentación, yo tengo una sola presentación con los tres métodos juntos, el de igualación, el de sustitución y el de reducción, material que viene en el examen. ¿Ok? El de la guía examen, eso es lo que tengo que estudiar. Ajá, estudiese la guía, así mismo como está la guía del examen, viene el examen, más no, el examen no es ese, ¿ok? Estar clarito, mi examen viene así, pero no es ese, ¿ya? Ahora sí. Sí, ahora sí, por favor. No, ya eso sería para que se ganen un cinco facilita, ¿no? ¿Profe? No, 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 no. Acuérdense que en matemáticas si yo cambio un numerito o cambio un signo, ¿me cambia o no me cambia lo que estoy haciendo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces lo importante es que usted domine el método. Si yo domino el método, el profesor podrá ponerme el número que él quiera. Pero yo domino el método, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Si yo no domino el método, entonces ahí sí voy a estar en problemas, porque donde el profesor me cambia un signo, ya el problema no se parece, entonces ya quedo listo, no sé qué hacer. Pero el detalle es que usted en la guía, si se fija, la guía tiene problemas diferentes. Todos son diferentes, de repente tenemos un problema en que los signos todos son negativos, otro en que todos son positivos. O sea, la guía tiene la opción de que tiene números diferentes, signos diferentes. Significa que te está poniendo a estudiar el método de distintas formas. Así que yo te puedo poner cualquier problema y lo vas a saber resolver si has trabajado la guía. Entonces eso, así mismo como está el examen, así mismo viene el examen de ustedes. Y miren que voy a dar tiempo suficiente, o sea, tienen seis horas, mejor dicho, para hacer ese examen. De ocho de la mañana. De ocho a dos de la tarde. O sea, si yo mando el examen. Ajá. Yo mando el examen a las ocho. Al grupo, así como siempre he mandado los ejercicios cuando son de problemas, que yo los mando al grupo. Yo los mando al grupo el examen a las ocho de la mañana y usted tiene hasta las dos de la tarde para resolver. El que es por plataforma tiene que meterse a plataforma, irse a la sección de documentos y descargar de la sección de documentos el examen final. Que igual se va a activar a las ocho de la mañana y se les va a cerrar a las dos de la tarde. Entonces, mira, por ejemplo, hay varios estudiantes de noveno y hoy aquí nada más tenemos conectados a dos. Kadir, que tú eres por WhatsApp y tú no has fallado ni una clase conmigo. Y Maynor, que es plataforma. Y Maynor, tú me apareces de vez en cuando y hay cosas que están pendientes en plataforma. Y recuerda que yo di oportunidades para que entregaran. Di fechas. Y estas son las alturas que a mí no me han entregado. El único que va completo hasta el momento, con todo al día, es Kadir. Es el único que va completo de los estudiantes de noveno, que no debe absolutamente nada, es Kadir. Los demás me están debiendo un montón de cosas y entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Dónde queda la responsabilidad de ustedes? Cuando ustedes se matricularon, ustedes clarito, sabían que tenían que ser responsables, que tenían que cumplir con sus asignaciones. Kadir no me deja mentir, yo he estado aquí todos los sábados. El sábado que hemos tenido problemas con la luz, algo ha pasado, hemos buscado la forma de conectarnos otro día, pero igual siempre he estado aquí. Y siempre estoy disponible para cuando me tienen que escribir al WhatsApp, siempre estoy disponible. Entonces, ¿estamos claros ya qué es lo que deben estudiar para la próxima semana? Sí, profe. Listo. Entonces, quedamos así, nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerden que no nos vamos a ver, sino que el domingo usted va a descargar el examen de la plataforma, caso de minor y caso de Kadir, el domingo a las ocho de la mañana, Kadir, yo mando la foto del examen. ¿Ok? Listo, pues, entonces, chao. Prueba, ponga algo facilito, algo facilito. ¡Ay, Kadir! Pero si los problemas son fáciles. Ok, chicos, pues. Bueno, profe, cuídense mucho. Igual, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.